¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Varios hechos delictivos en las últimas horas se dieron en la capital provincial. Lamentablemente continúa la ola de robos. De acuerdo a la información que hemos ido recibiendo a lo largo del día, hoy, o en las últimas horas para hablar con propiedad, ocurrió el robo en un depósito de la obra social Ipros, también en una inmobiliaria y en una heladería. Todo esto ocurrió en la capital provincial. Fueron 3 robos diferentes, que acontecieron la noche del lunes y también la madrugada del martes, aquí en la ciudad de Viedma, donde en algunos lugares hay presencia policial, esto había cuenta de la cercanía donde se llevaron a cabo los hechos delictivos, ya que allí se encuentran edificios públicos que son custodiados precisamente por personal policial. Uno de los hechos delictivos aconteció en la inmobiliaria ubicada en Saavedra, al 600, esto es entre La Prida y Roca, donde los malvivientes forzaron una reja, luego rompieron el vidrio y se robaron dos computadoras. El año pasado había sufrido otro robo la dueña de la inmobiliaria, que se encuentra a metros de la jefatura de la policía de Río Negro y a un par de cuadras de la comisaría primera. Este rey delictivo tuvo otros hechos también en las últimas horas, por caso en el depósito del IPROS, que está el 25 de mayo al 600, también entre La Prida y Roca, y en el depósito que tiene el IPROS ubicado en el tercer piso de ese edificio. A metros también de la jefatura de policía, del Poder Judicial, de la Casa de Gobierno, y según trascendió, se habían robado objetos personales, elementos diarios, y estaban realizando el conteo de medicamentos que se encontraban en el mencionado depósito. Y por último, se conoció el robo en una heladería que está en la calle Buenos Aires, esquina Álvaro Barros. El delincuente ingresó por una ventana y se llevó una suma importante de dinero. De acuerdo también a lo que hemos podido conocer, en este último caso, por lo menos, él o los delincuentes fueron aprehendidos por la policía provincial. También sobre este último hecho, te podemos contar, que el de la heladería, a eso me estoy refiriendo, que quien visitó el lugar, amigo de lo ajeno, vestía un buzo claro y pantalón claro, con una mochila color negra y naranja, salió por calle Loro Barros con dirección hacia calle Mitre. Ahí se dirigió el móvil policial, lo logró interceptar en Riva Davi Mitre. Allí el delincuente arrojó su mochila, que se encontraba abierta, y cuando cae la mochila, se desparraman varios billetes del interior de la misma. A consecuencia de eso, toma intervención el juzgado que corresponde, que está a cargo del doctor Chirino, quien dispuso la presencia de testigos y del gabinete de criminalística para que se verifique el contenido de la mochila. Una vez estos en el lugar, lograron detectar que en la mochila había un montón de plata, así te lo digo en términos urbanos. Se procede al secuestro de un billete de 2.000 pesos, 67 billetes de 1.000, 26 billetes de 500, 95 billetes de 100, 15 billetes de 200, y 2 billetes de 50. También había 19 billetes de 20 pesos, y 7 billetes de 10, que es lo que hacen un total de 95.050 pesos. También se llevó un postnet de mercado pago, un postnet de pedido ya, tres juegos de llave, una gorra de heladería, y también un pote de telgopol con inscripción propia, conteniendo monedas. Es decir, el delincuente arrasó con todo lo que encontró a su paso. También vale decir que el individuo pocas horas más tarde, muy pocas horas más tarde, recuperó su libertad. Porque, bueno, de acuerdo a la canátula de lo que así ocurrió, es hurto en grado de flagrancia, por lo tanto, cometió el hurto en grado de flagrancia a las 6 de la mañana, y no habían sido las 9 de la mañana cuando ya el delincuente estaba nuevamente en libertad. Así están las cosas en la capital provincial por estos días. Bueno, dejarnos tu comentario al pie de este video, compartir las noticias, suscribirte a Mapuchito Noticias.